NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVO Malasaña32 Esta película española nos cuenta la historia de Manolo y Candela, una pareja que junto con sus tres hijos y el abuelo se van a vivir a un barrio de Madrid llamado Malasaña, pero pronto descubrirán que en esa casa no están solos. Esta película supuestamente se basó en historias escabrosas de ese barrio, ya que supuestamente es el barrio con más muertes de todo Madrid. Según lo que investigué, ninguna ha sido como que una historia sobrenatural, pero sí han habido algunos asesinatos un tanto fuertes, que seguramente trataron de apoyarse de la fama de ese barrio, ¿no? Ahora regresando más concretamente a la película, tenemos una película muy clásica de terror, hablando tanto de la historia como de los sustos tal cual que emplea la película, como que no rebusca tanto y no es que esté mal, de hecho tenemos fe en esta película ya que últimamente los españoles como que la han estado haciendo bien en cuestión de películas y series de terror. Y esta podría decirse que no fue la excepción, al menos en el ambiente que creo, creo yo. Que creo, creo yo. Porque hablando ya más concretamente, la historia tiene muchos huecos. Y realmente es algo malo porque sí te distrae. Hace que te distraigas de lo que está pasando en la película por preguntarte qué demonios pasa con esto. Cosas como que muy lógicas que se les fue en la historia de la película. Cosas que no justificaron con algo más. Lo cual creo yo es un gran error. Sí, yo creo que en mi opinión, en una película de terror tienes que ser como una historia relativamente sencilla para no complicarte que no lo metas en, o a menos que la hagas un poco más de thriller. Pero si ya vas a hacer de terror, terror, siento que mejor le prestas atención a los elementos que van a asustar a la gente, como, no sé, la música o los sustos que va a seguir creando a lo largo de los momentos creando la tensión. Pero como que aquí sí quisieron hacer un poco más la historia más elaborada, con muchos elementos y algunos, de hecho hasta más personajes de los que deberían ser. Siendo que ese es el problema, como que intentaron abordar varias formas, varias cosas que intentaron concluir en una sola, pero que no, que como que en algunas sí se saltaron unas cuantas cosas para llegar a ese final y sí, sientes como ese vacío. Creo que es exactamente eso, quisieron meter muchas cosas y al final ni siquiera les dieron la importancia que necesitaban, pero ahí estaban estorbando. Realmente no podemos hablar lo más exacto porque desespoilaremos la película, pero es eso, o sea, realmente es muy notorio, ese es el problema. Y sí, son cosas claves en la película. Hasta yo podría decir que tienen que ver como con el tema de la película de como la familia, donde brincan de aquí para allá y de allá para acá. Tienen las cosas bien, o sea, tienen sus justificaciones, saben por qué tienen que pasar las cosas, pero al momento de ya mostrarlas no supieron hacerlo. Y las combinaron tanto que, pues, es eso, se hizo un revoltijo. Porque las razones ahí estaban, pero no supieron usarlas. Y eso nos llevó a un final, creo que completamente insatisfactorio. Se nota, está muy, muy sacado de la manga ese final. Literal, en los últimos minutos. ¿Cómo va a terminar la película? Mete esto y ya, punto. Justo en los últimos minutos. Sí, a mí se me hizo muy lanzado el final. Sí. Y entonces, básicamente, lo poco que habían logrado armar de la historia, creo que quedó arruinado por ese final. Resuelve las cosas, sí, pero de una manera un tanto, no quería decir patética, pero no encuentro otra palabra, lo siento. Sí, ni yo pude convidarte esa oración porque no tengo ninguna idea de cómo decirlo. ¿Y las actuaciones? ¿Qué nos tiene que decir, Sean Chuy? Creo que es eso, las actuaciones, sí, la gran mayoría, sobre todo de... Amparo, ¿se llamaba Amparo? ¿Amparo, la hija? Sí me pareció buena, como que sí te la crees. De hecho, bueno, es que me pasa algo muy raro con ella, pero al principio sí te la crees, va bien, va bien, va bien. Y de repente como que tiene un giro de 180 grados y cambia completamente. Como que justamente tiene que ver mucho con los huecos y siento que en ese momento la actuación sí, como que yo creo que ni ella misma supo que Karen los pasó y por qué se cambia tan brusco de su personaje. Estoy de acuerdo, aunque al principio yo sí la sentí rara. Ya es cuando empiezan todos los sucesos paranormales que ella como que se acopla más a la película, pero diste en un buen punto, al final como que se va al diablo la actuación. Es más precisamente por el guión, los cambios que tiene en la historia. Y pues se podría decir que ella es nuestra protagonista. Ajá, y que tenía a cargo a los otros hijos y bueno, pero como que después sí le dan un giro completamente raro y ya como que se nota que ella misma no pudo como elaborar bien su personaje porque no había como ninguna base lógica. Con todos los demás personajes siento que funcionan bien, no hay como algo tan extraordinario. A lo mejor el papá como que tiene sus momentos, pero como que todos están normalitos para una película de horror, como que se asustan, que están viviendo todo, pero hasta ahí como que no hay nada más. Siento que pueden haber hecho más hincapié en El Hijo Menor, que no creo como se llama, y en El Abuelo creo que era Fermín. Ellos digamos que entre comillas son parte importante de la película en ciertos momentos, recae mucho en ellos de repente, pero como que faltó desarrollo. Les daban tanta importancia y de repente los hacen a un lado que tú dices, oye, ¿y entonces qué onda con estos dos? Desperdician a los personajes. El problema de esa película es el guión. No les dio el tiempo que necesitaban ellos por meter tantas otras cosas. En cuestión de lo visual, creo que aquí es donde van bien. Como mencioné, supieron crear el ambiente. Creo que tienen todos los elementos necesarios, saben usar las luces también. Y adelantando un poquito, todo esto junto con la música, es una música muy clásica de peligro de terror. Es más, no hay como que un tema principal, sino que simplemente usan estas cuerdas y uno que otro instrumento de forma extravagante para crear estos sonidos. Pero ese es lo más clásico. Pero junto con las tomas, hacen un buen juego, creo yo. Exactamente. De hecho, bueno, yo en el visual como que pueden notar que juegan que demasiado con la oscuridad, pero así que hasta podría decir como que esa toma está muy oscura, que les falló, pero no, como que si tienen cierta lógica, porque lo hicieron así, como que justamente juegan con la luz y la sombra. Y a fin de cuentas, como en otras películas del mismo género, como que no se pierde nada. Tú dirías, es que está oscuro, no se ve nada, lo mejor es susto, ni siquiera va a funcionar, pero creo que sí funciona. Sí, juegan con los movimientos de cámara, como con los cortes para asustarte bastante bien. De hecho, es eso. Sería más cuestión de edición, ¿no? Creo que la edición de la película está muy bien hecha. Y al final, siguiendo con la música, pues hay un tema que supongo que es especialmente para la película, bastante raro. Nos sacamos mucho de onda cuando lo escuchamos, una comisión como de rap con... Fue como hip hop, balada, no sé, estuvo rarísimo. Como que ya poniendo la tensión quedaba con la película, pero por el ritmo que tenía, el género que era, como que no quedaba, estuvo bastante raro. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Si no, Chuy, ¿me hace los honores? Por supuesto que sí, Lalo. Siento que en lo visual cumple con todo, y en cuanto a crear tensión, que te saca uno que otro susto, funciona bastante bien. Como que sí, él cumple con lo de una película de terror. Pero ya poniéndonos más exquisitos con la historia, que es un completo desastre. Como que entienden hacer varias cosas que no funcionan. Y como que tuvieron demasiada ambición a basarse en algo sencillo. Como que sí, tienen bastantes elementos que podrían haber funcionado si nada más hubieran usado eso y hubieran seguido una sola línea. Pero siento que están equilibradas hasta eso, como que sí tienen momentos... Uy, de hecho, ya me acordé, hay un momento que me encantó mucho de la película. No puedo decirlo, pero es cuando tienen el mayor carga, como que se podría decir, espectral. Toda la casa. Que sí es como... Podría decir que un poquito antes del final. Que es la escena que más me gustó. Como que sí tiene cumple y como que nunca había visto algo así. Entonces, sí tienen como varias cosas innovadoras, pero que hasta ahí se quedan como que no supieron tampoco aterrizarlas. Entonces yo les voy a dar un... A lo mejor un 7. La verdad, no sé. Chance de 6.5, no sé. 6.5, sí. 6.5. Sí. Es exactamente la calificación que yo pensaba. También no voy a dejar el 6.5. Como digo, no estaba tan mal. Y realmente me sacó uno que otro susto que sí me agarró desprevenido. Porque creo que ayuda mucho lo visual, la edición que tiene la película. Y también la música está bastante bien. Aunque hay cositas de la mezcla que se les pasó un poquito. Hay cosas que suenan muy fuerte y sí te sacan de la escena. Pero hay otras, hablando también de cositas de mezcla, que están súper bien. Al menos en el cine se escuchaba fantástico. Pero ya, nada más. La historia sí falla muchísimo tratando de meter muchos elementos. Que o les faltó tiempo para terminar de desarrollar todo. O entonces les sobraban esos elementos. Y podrían haberla simplificado más. Sí es simple. Y podrían haberla hecho más simple todavía. Pero funcionaba. Pero como que al tratar de arriesgarse, la arruinaron. Y por ese final que también me decepcionó muchísimo. Sí, yo le voy a dejar ese 6.5. Está como que buena palomera para pasar el rato. Pero realmente no esperen nada nuevo. No, si quieren unos sustos, funciona. Hasta ahí. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no me enganita arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que desayunse con su nuevo video. De hecho, siempre les hago de este lado, ¿verdad? Creo que está más bien aquí. A partir de ahora tú vas a indicar la campanita. Y seguimos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha. Y o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!